hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenido una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de lo que salió diciendo la el payaso este de remigio ceballos señoras y señores quien salió metiéndose una película en la cabeza de hollywood una película no sé de bollywood de de todas esas de esas tramas tan yo creo que el talco que les está dando diosado como que está está bastante defectuoso o el orégano que están consumiendo está vencido de pana en serio resulta que remigio ceballos salió diciendo la siguiente barrabasada estupidez mentira como lo quieran decir dijo lo siguiente la supuesta operación águila centenaria o sea un águila que cumple 100 años que logró el rescate de los militares secuestrados la lideró nicolás maduro o sea el comandante del ejército de la fuerza armada el comandante presidente obrero que no sirve para un carajo y que tienen la cabeza materia fecal y no materia gris fue el que habría liderado supuestamente la operación militar águila centenaria la que llevó el rescate a los ocho miembros de la fuerza armada liberado el lunes 31 de mayo le hicieron falta cuatro porque eran 12 de los 12 liberaron a 8 o sea que el águila centenaria se quedó corto después de que el 23 de abril fuera secuestrado en el estado apure fronterizo con colombia por un grupo de la disidencia de la farc así lo informó este martes el alto mando militar remigió ceballos dijo lo siguiente el muy ignorante el presidente de la república nicolás maduro lideró la operación militar que logró el rescate de un grupo de profesionales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que se encontraban secuestrados por agrupaciones terror y narco ya ustedes saben de colombia escribió ceballos comandante estratégico operacional de la fuerza armada en twitter precisó que al llegar a caracas de diapure que se encuentra a unos 900 kilómetros de distancia nicolás maduro presuntamente ordenó que fueran recibidos y atendidos por el personal médico militar que le realizaron una serie de estudios detallados por su estado de salud constatando que todos se encuentran en excelentes condiciones físicas ceballos agradeció el trabajo de las personas que hicieron posible la planificación y la ejecución de la operación militar que garantizó el retorno seguro de estos militares y que se produjo un día después de que las partes comenzaran una tregua tras más de dos meses de enfrentamientos el anuncio de la liberación fue hecho en la noche por el director de la ong fundarredes javier tarazona quien ante el silencio del régimen informó al desarrollo de los enfrentamientos desde su comienzo así como informó también del secuestro una semana antes de que fuera confirmado por el ministro de defensa la madrina vladimir padrino lópez la oposición venezolana que lidera actualmente la rata de guaidó criticó la cuestión la gestión del régimen respecto al secuestro de los militares desde que se dio a conocer y exigió reiteradamente su liberación tanto a través de las redes sociales como de las intervenciones públicas no obstante ni el opositor ni ningún miembro de su equipo se pronunció después de que se ha hecho efectivo esta liberación este tipo dice que todo salió de mil maravillas ajá pero la pregunta es ajá y los caídos también que y mil maravillas que que haya reculado y le haya entregado todo el territorio a la farc eso es maravilloso bravo lo aplaudimos perfecto nicolás así se gobierna cierto entregándole al enemigo la patria entregándole a esta gente lo que le da la gana cierto lo que ellos pidan no señoras y señores y se metan esa película y lo más tremendo es que muchos chavistas que no tienen materia gris en la cabeza sino materia fecal se los creen así que bueno ahí está la información ahí se los dejo un abrazo rompecostillas dime qué opinas acerca de esto que dijo remigio ceballos el súper mega y hiper recontra escritor guionista director de toda esta situación como les parece un abrazo rompecostillas bendiciones y y y y y y y